Una organización sindical como la CFDT se siente relativamente cómoda asumiendo la Agenda 2030, relativamente cómoda simplemente porque sus miembros y los empleados que defiende son trabajadores, por supuesto, pero también consumidores y ciudadanos. En tal sentido, tenemos nuestra opinión, voz y voto en asuntos de sociedad. Estamos desarrollando una reivindicación que es la de la economía de calidad. Economía de calidad significa economía sostenible que respete el medio ambiente y al mismo tiempo combinar rendimiento económico y todo esto responde perfectamente a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para ello no hay que estar en un plano puramente teórico a nivel nacional. Debemos aplicar todas estas disposiciones en todos los niveles. A nivel de la empresa, desde luego, pero también a nivel territorial donde hay mucho por hacer, donde tenemos proyectos de ecología industrial, también a nivel nacional donde se elaboran leyes y reglamentos y también a nivel internacional a través de nuestras organizaciones internacionales. Hay dos principales, la Confederación Europea de Sindicatos, conocida como CES, y a nivel mundial la Confederación Sindical Internacional. Esta tiene no menos de 176 millones de miembros, lo que la convierte en la organización más grande del mundo. A través de ella logramos promover la democracia donde hace falta, liberar a los pueblos del yugo de estados autoritarios. También tenemos un instituto en la CFTT, que se llama Instituto Belleville, con el que cooperamos con el sur, y donde también ayudamos a las organizaciones sindicales que están en países no democráticos o donde el sindicalismo no es bienvenido. En cualquier caso, lo que vemos es que en todos los planos, especialmente a nivel internacional, el sindicalismo promueve la democracia. Como organización sindical también debemos educar, ser pedagógicos y en lo posible, aplicar a nosotros mismos lo que pedimos a los demás, a las empresas que hagan. Para tomar un ejemplo muy concreto, a principios de junio tuvimos un congreso en Rennes y lo convertimos en lo que llamamos una eco conferencia. Desde 2010, el congreso de Tours, hemos celebrado congresos ecológicos, prestando atención a nuestro consumo de agua, electricidad, diversos plásticos y también emisiones de CO2. Acabo de tener el resultado del congreso de Rennes y de hecho hemos bajado un 20% las emisiones de CO2, lo que no está nada mal si se tiene en cuenta que estábamos en pleno paro de SNCF, ferrocalis franceses. A menudo se trata de avances alimentadores. Esto nos permite hacer una pedagogía, educar a la gente sobre qué es la huella de carbono, por qué debería hacerse, por qué deberíamos avanzar hacia la reducción de la contaminación. Estos 623 mil miembros son otras tantas personas que mañana podrán difundir la idea de desarrollo sostenible. Si hemos reducido 20%, todavía quiere decir que tenemos muchas emisiones de CO2 y hemos buscado compensarlas. Este año tenemos dos proyectos, uno en Ghana de transición energética y otro en Asia, en Camboya, sobre el desarrollo agrícola. Más concretamente, cómo puede la CFDT implementar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Algunos son naturales, otros son sociales. De hecho, muchos quisieran encerrarnos en ellos, en los sociales, pero creemos que todos estos criterios son los que hay que captar y comprender si queremos tener una acción continua y eficaz a favor del desarrollo sostenible. Daré un ejemplo, el de la biodiversidad, que en principio no afecta demasiado a una organización sindical. No obstante, la biodiversidad está en juego y es algo que concierne la supervivencia de la humanidad. Haciendo esta observación, ¿cómo no considerar este elemento? Es imposible. Tenemos empleados que se ocupan de esto a tiempo completo. Estamos en contacto con asociaciones y ONGs especializadas en estos temas. En suma, el proyecto CFDT, en todo lo que yo llamé anteriormente la economía de calidad, es un proyecto que abarca todas las dimensiones del desarrollo sostenible y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, nuestra acción se centra principalmente en el ámbito de las empresas. A nivel de las empresas existen varias líneas de actuación posibles. Acciones clásicas de los representantes de los trabajadores en relación con sus órganos, el comité de empresa y otras, o el comité social y empresarial. Pero exigimos la co-decisión a la francesa. Es decir, que los representantes de los trabajadores tengan mucho más peso en las decisiones a nivel de los consejos de administración, de suerte que los objetivos de desarrollo sostenible se tengan mucho más en cuenta en la estrategia de la empresa. Si no logramos lo que pretendemos, en todo caso, lo que reivindicamos y lo que logramos es la presencia de administradores, empleados, trabajadores, en los consejos de administración. Estas personas están para garantizar el interés general de los trabajadores, pero también promover una empresa que respete el medio ambiente y sea eficiente en materia de condiciones de trabajo, condiciones sociales y de eficiencia económica. En esto, también la CFDT ha influido en el proyecto de ley, actualmente en debate en el Parlamento, la ley que se llama Pacte. En este acto hay muchas disposiciones que no nos convienen, pero hay una en la que prácticamente hemos sido impulsores y nos va muy bien, y es la que consiste en modificar el Código Civil, concretamente el artículo 1833, que define cuál puede ser la finalidad de una empresa. Hasta ahora, el único objetivo posible de una empresa era económica y lucrativa. Mañana, probablemente, será que las empresas puedan tener un objetivo social y medioambiental. Todavía no sabemos exactamente cómo medir la eficacia de esta medida y cómo podemos concretarla, pero podemos decir que es un punto de inflexión, y si sabemos tomar este giro, podremos ir mucho más lejos. Nuestro papel principal en este periodo es mirar el mundo como es hoy, imaginar el mundo de mañana y trazar el camino entre ambos. Tenemos una trayectoria que, de hecho, es una transición que debe ser socialmente justa para los trabajadores. Los empleados y trabajadores deben ser actores de la transición. Damos un ejemplo concreto. Trazar la trayectoria de esta transición es mirar las capacidades, las competencias y la evolución de los empleos de mañana, para que los empleados de hoy tengan la capacidad de trabajar mañana. Esto nos impulsa, nos motiva, nos hace ir más lejos, y es lo que garantiza que nuestros hijos tengan un mundo deseable y sostenible. Un mundo deseable y durable.